Debido a que en Saltillo el peatón no es una prioridad para los automovilistas ni para las autoridades, por primera vez se va a realizar un evento en la ciudad en el marco del Día Internacional del Peatón, con el propósito de crear conciencia de ceder el paso a los peatones, respetar las áreas para que crucen sin peligro la calle y sobre todo garantizar su integridad física. Para invitar a la gente a caminar con motivo de la celebración del Día Internacional del Peatón. La intención que tenemos el consejo es precisamente promover la instalación del peatón como prioridad a través de empezar a generar la cultura de movilidad sustentable. Entonces el peatón básicamente el caminar tanto como es para un deporte es básicamente una necesidad de movilidad y representa la movilidad básica. Añadió que en ciudades como México hay una cultura y sobre todo infraestructura pensando en el peatón, lo que en Saltillo no sucede. Sin embargo nuestra cultura principalmente aquí en Saltillo, hablando exclusivamente de Saltillo, hemos orientado mucho la cultura hacia el uso del automóvil y lo vemos por la infraestructura. Los gobiernos destinan más recursos económicos al desarrollo de la infraestructura vial en favor del automóvil, del transporte motorizado, que del ciclista o incluso del peatón. A los saltillenses los convocó el sábado 19 de agosto a las 5 de la tarde en la Plaza Ateneo para hacer un recorrido por las principales calles del centro de la ciudad. Con imágenes de Eduardo Medina para RCJ Informo, Eduardo Hernández.